¡Buenos días, familias! ¡Buenos días, familias! ¡Nuestro presidente de ATIS, el señor Ryan Thompson! Yo creo en ustedes. Yo sé que es posible. ¡Ay, en la vida de vacaciones, esperando por ti! Yo sabía que el dinero ya estaba impreso. La pregunta que rondaba mi cabeza por muchos, muchos años era ¿Cómo tengo acceso a él? ¿Cómo encuentro una plataforma que me ayude a maximizar los resultados y a encontrar esa vida de los sueños? Los blancos, legado A12, el señor Rubén Rostro y Dani Pizarro. ¡Oigan! ¡Qué honor estar aquí frente a ustedes en esta empresa que nos ha cambiado la vida y que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a cambiar la vida. Gracias a que nosotros estamos creyendo en una empresa que es única en el mundo que maneja esta tecnología. La verdad es por ellas por las que estamos aquí, ¿verdad Rubén? Así es, es por aquí. Son las personas más importantes. Digo, es un honor para mí pasar el micrófono y presentarlos con nuestra querida nutrióloga, Anette Jiménez. Anette Jiménez. Le puse mucho amor a esto, porque va a ser una herramienta para ustedes. Esta guía es la primera en la industria de mercadeo y la tenemos en Actvips. El único en líder ayer desde Cuauhtémoc, Chihuahua, mi superamigo, el señor Pedrito Palacios. Que todos nosotros tenemos un enorme poder, un gran poder. Y ese poder es la capacidad que tenemos de elegir. Una decisión para que a partir de hoy, logren una vida diferente. El único desde Saltillo Cuauhtémoc, Rango A9, el señor Israel Alvarado. ¿Cómo lo sentimos el día de hoy? ¡Bien, que sí, Dios! Puedo subir y bajar, las escaleras como sin nada. ¿Por qué? Porque estoy despecido y tengo la perfecta. Reciben la punición de mi señor. Recibenlo, porque él está contigo. Me gustaría juntar aquí al escenario a nada más y nada menos que a nuestro legado A13, Noemí García. Entonces, nuevamente, ¿lo quieres hacer difícil o lo quieres hacer sencillo? Automatiza tu negocio. Así que para mí es un honor tremendo pasar la palabra y ayúdame con un fuerte aplauso al doctor Vladimiro Mujica. Estamos en una entusiasmada de investigación básica, aplicaciones a las prácticas naturistas basadas en conocimiento de la maquinaria epigenética. Miren que insisto en esto. Prácticas naturistas basadas en conocimiento de la maquinaria epigenética. Si Actim produce alguno de estos otros productos epigenéticos, esto puede tener un impacto en la población que va más allá de sus propias redes de distribución. Como realmente lo que compartimos sí está impactando la vida de las personas. No sé qué estás haciendo. Dice, pero yo quiero eso porque veo que aquí se puede ayudar a mucha gente. Cómo me he impactado y cómo ha ayudado a mí, Grecia, las redes sociales. En cuestión económica he logrado generar seis cifras mensuales. Se llama marketing de atracción. Para dominar una red social yo les aconsejaría Facebook para empezar. Por favor, ayúdame con un fuerte aplauso a nuestra querida DJ, delegado a Grecia, de Puerto Rico, California. Se ordina Grecia. Como escucho, seis millones de dólares anuales de clientes en tu casa. Desde tu teléfono, desde tu computadora. Escuchamos a ustedes súper liderazas. Todos nosotros tenemos la posibilidad de salir. Sabemos que nuestro H&B no va a crecer más de lo que nosotros crezcamos como personas. Así que es un honor traer el señor Metsoledora al escenario. Por favor, fuerte aplauso. Que hoy, literalmente, hacemos historia. Sistema, un arsenal digital con entrenamiento de alto desempeño. Detecta qué habilidad te falta y trabaja en ellas. Mira, por eso hablamos de que de dos a cinco años puedes lograr la libertad financiera. Porque un rango 12, ¿cómo te caerían 200 mil pasitos por mes? Te la pasas bastante bien, ¿eh? Llegando al rango 12, el 13 ya no lo vas a evitar. Ni el 14, ni el 15, ni el 16. Corran, corran, corran. Los que calificaron por Costa Rica la vez pasada van a ser tratados como estrellas. Así que para ayudarme con eso, pido a Alex, por favor, que pasen el video. Entonces, en abril de 2023, vamos a estar yendo a Planeta Hollywood. Planet Hollywood. Es un resort nuevo. Está hermoso. Cada uno de ellos, gracias, merecen más de un aplauso. Y de verdad los quiero mucho. Nos vemos en noviembre. Y como siempre, amigos, nos vemos en la cima. Gracias. Cuídense mucho. Los quiero mucho a todos. Salud, México. Y ahora, a la música. Versos salen de mi mente. Mencionarlos me anticipo. Mencionarlos me anticipo. Y versos salen de mi mente. Muy unidas esta gente. Porque Actips es gran equipo. Porque Actips es gran equipo. Venga, un aplauso bien fuerte. Nos vemos en Catimus. Nos vemos en Catimus. ¡Nos vemos en Catimus! Nos vemos en Catimus.